La banda de rock mexicana Caifanes Durante el concierto que se llevó a cabo la noche del sábado, también recordaron a quienes murieron en los hechos ocurridos en 1968 con la canción Antes que nos olviden. A de 17.000 asistentes, de acuerdo con cifras de los organizadores, el intérprete de Mátenme porque me muero y la negra Tomasa, afirmó que con este surgimiento de conciencia política y social, ojalá pasemos a cosas buenas y no tengamos que decir que aquí sigue sin pasar nada, dijo en primera instancia ante gritos y aplausos del público. Ad Choices Advertising Real Invented by The Arts Estamos conmemorando lo que pasó hace 50 años, esperamos que en esta nueva manera de gobernar tengamos un camino más justo, y progresivo y tengamos esperanza y un camino para desarrollarlo. Fallece la leyenda de la ópera, Bonserrat Caballé 30 años pidiendo justicia, y dignidad se han partido la madre tus padres y abuelos, eso no se ha olvidado y nunca debe repetirse. Que México realmente cambie por justicia y dignidad, exclamó minutos después. El recital comenzó mostrando a Saúl, Alfonso André, Diego Herrera y Sabo Romo en blanco, y negro en las tres pantallas gigantes que mostraban lo que pasaba sobre el escenario. En viento Diego dejó por unos instantes sus teclados para tocar el saxofón. En Mátenme porque me muero Sabo unió su voz a la de Saúl y en Aviéntame, Alfonso dejó su lugar en la batería a su hijo Julián. El video original Alejandra Markovich, quien fue guitarrista en los inicios del grupo, también se vio por instantes al proyectarse el video original de Cuéntame tu vida. Entre el público, playeras en su mayoría negras con el nombre del grupo, algunas compradas afuera del palacio a 120 pesos, otros con gorras adquiridas a 30, y unos más con pulceras de 10 pesos. Algunos aventaban desde la penumbra lo sobrante de la cerveza que por 100 pesos se habían comprado. El aplauso es para ti raza, no para caifanes, bienvenido a los nuevos caifanes, generaciones frescas, exclamó Hernández. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!